Seguimos, vale. Bueno, ¿el qué? Está aquí, Miguel. Ah, vale. Vale, bueno, vamos a seguir. Básicamente, lo que queríamos contar ahora mismo, bueno, queríamos presentar este libro. Nunca he estado en la presentación de un libro, creo que se hace así, ¿no? Se pone el libro delante, para que todo el mundo tenga claro de qué hablamos. Que es, como veis, La tragedia del copyright, un libro editado por Virus y que en el que hemos participado, además de los dos que estamos aquí, Yeron y yo, que somos coautores y por eso vamos a explicar algunas cositas del libro, han participado Cemos98, Igor Sálava y Mario Domínguez. Bueno, lo primero, en fin, las cuestiones así formales, pero que creo que están muy bien, además en este caso especialmente, hacerlas. Agradecer a Virus todo el trabajo que ha hecho para sacar un libro así, que por parte nuestra la verdad es que ha sido una experiencia curiosa, porque son cosas de las que se dicen en este texto, son cosas que veníamos trabajando hace mucho tiempo. Yeron y yo antes teníamos una empresa que duró 10 años, éramos jóvenes y lozanos, como veis algo ha pasado. Tenemos pelo los dos. Exacto. Y, como decía, sin perder el hilo, agradecemos a Virus la propuesta, porque si bien eran unos materiales que siempre han estado online, han sido unos textos que habíamos producido y que circulaban más o menos hasta que se cayó la web, para nosotros tenía mucho sentido que se pudieran sacar en papel y que también hicieramos un ejercicio, entre comillas, de actualización de ciertas ideas o de ordenar ciertas ideas. Y así de paso también escribíamos un texto junto, que hacía tiempo que no lo hacíamos, y para no entrar en un psicodrama voy al libro, ¿no? Lo que queríamos comentar, por un lado, yo voy a hacer así como un contexto general de por qué este libro, de a qué responde, y como comentaba antes y anunciaba a Yeron, él se dedicará más a hablar de uno de los ejercicios que hacemos en nuestro texto, que es una especie como de, bueno, especie no, de hecho es lo que es, es una genealogía, una génesis histórica de este concepto, el de industrias culturales o industrias creativas, que igual parecerá redundante, pero es que creo que es interesante ver de dónde surge, cómo surge, cómo se articula históricamente, ¿no? Es decir, creo que en toda esta cuestión de la propiedad intelectual del copyright, evidentemente las cuestiones jurídicas o de cómo se sistematizan ciertos protocolos que luego van a mediar la relación tanto social como cultural con ese tipo de producciones, también hay una cuestión muy interesante, muy importante en todo lo que es en torno al copyright, que es cómo se construye históricamente eso y por qué, ¿no? Es decir, no tanto el protocolo legal, que puede ser al fin y al cabo la resolución o el encaje técnico que se construye, sino a qué responde políticamente el diseño de esa, digamos, esa legislación, ese protocolo en concreto, ¿no? Yo creo que una de las cosas que mejor resume, como decía, el paraguas así del libro y esta cuestión más o menos histórica, precisamente no está en nuestro texto, está en el texto de Mario Domínguez Digo Sábada, que la verdad es que es un texto que está muy bien, no porque compartamos libros, sino porque, de hecho, ya habíamos leído a Igor en concreto y creo que sitúa tesis interesantes a la hora de analizar esta cuestión que decía histórica sobre la propiedad intelectual. Y digo, hay un parágrafo que creo que describe bastante bien el paraguas del libro. Es un parágrafo sobre Cal Polanyi, es decir, situémonos, ¿no? O sea, en fin, 11 de la mañana, cita sobre Cal Polanyi, sé que es un poco cuesta arriba, pero creo que está bien situarlo. Economía y política, ¡wow! Exacto. Enjoy political economy, ¿no? Dice así, no como los profes estos así, casposos, dice así la cita. Fabricamos bienes rivales que a priori no lo eran, algo que acontece en la misma historia temprana del capitalismo y llega a ser condición de posibilidad de su despegue y constitución. Fabricamos bienes rivales que a priori no lo eran. Efectivamente está hablando de un proceso de comodificación, de producción de mercancías, de cosas que a priori, de manera natural, no lo eran. Esto es una de las tesis, digamos, fuertes de Polanyi. Polanyi nos advierte que la tierra, es decir, la naturaleza, que el trabajo, es decir, que las personas, o la capacidad productiva de las personas, o el dinero, es decir, una convención simbólica para facilitar el intercambio, no se comportan en principio como las mercancías estándar, es decir, como los alfileres de Adam Smith, ¿no? Los que nos contaban la riqueza de las naciones, o las camisas de Gucci. Claro, que hay una idea muy obvia, pero muy interesante. Es decir, lo que nos dice Polanyi en la gran transformación es que hay toda una serie de potencialidades productivas por parte de los seres humanos, es decir, eso que luego se llamó la fuerza de trabajo, que hay unos recursos naturales con una capacidad también productiva y de producción de riqueza comunitaria, como era, o como hasta cierto punto, esperemos que por tiempo, era y es la tierra, o que había ciertos mecanismos simbólicos, ciertas convenciones, como era el dinero, que facilitaban el intercambio, pero que no lo mediaban en un sentido, digamos, de control, ¿no? El intercambio estaba gestionado por las comunidades, que controlaban el dinero, controlaban la tierra o la gestionaban, y asimismo su fuerza de trabajo. Lo que nos explican en este párrafo, que continúa, pero que, en fin, el libro lo podéis descargar o lo podéis comprar o ambas cosas a la vez y lo podéis leer, pero con lo que continúa en esta cita, básicamente es entender la propiedad intelectual en esta lógica. La tierra se convierte en rentas, la potencialidad productiva que tenemos se convierte en fuerza de trabajo a través de un salario, o, mejor dicho, en un salario que absorbe la fuerza de trabajo, y el dinero se convierte también en un proceso de mercantilización que, además, se abstrae de lo social. De repente, el dinero no es una convención simbólica por la cual facilitamos el intercambio en mercados, más o menos de cierta escala, sino que el dinero y el mercado en sí mismo pasan a ser algo despegado de ese tipo de relación de producción social. Esto es lo que Polanyi decía, que el mercado en un inicio, en un momento de la sociedad moderna, era algo que estaba embedded, incrustado en lo social, y que, de repente, aquello empieza a formular sus propias leyes, porque, según el liberalismo, era el mecanismo más democrático, y se empieza a despegar de lo social. Pues, es justo en ese momento, en ese momento fundacional del capitalismo, donde la tierra se convierte en rentas, donde la potencialidad productiva de las personas se convierte, se traduce en un salario, donde el dinero se convierte en un mecanismo de control y no de intercambio, donde cabe situar la propiedad intelectual. Los saberes, la información, la producción cultural, etcétera, etcétera, pasa a ser mercantilizada a través de ese protocolo, el copyright. Esto es lo que Mario Domínguez y Gorsada sitúan así, como más o menos el inicio de ese capítulo fundacional del capitalismo, donde muchos economistas, y no probablemente por una visión más o menos neutra, sino seguramente ideológica, obvian esta cuestión. Obvian que, efectivamente, hay un proceso ideológico, un proceso de transformación de recursos comunes en recursos, digamos, privados, y en ese sentido, bienes que eran públicos, no exclusivos y no rivales, en el sentido de que todos y todas lo podíamos utilizar, se convierten en bienes privados, es decir, exclusivos y rivales. Bueno, pues, como decía, yo creo que este es un momento del libro que resume bastante bien todo el contexto general y que, lamentablemente, no se nos ocurre a nosotros, pero afortunadamente sí a alguien que acompaña el mismo libro, que es Igor y Mario, que hacen el primer texto del mismo. Yo creo que, una vez ya con esto, creo que es interesante ver, que es lo que nos va a explicar ahora Jaron, cómo en el ámbito, por decirlo así, cultural, hay otro proceso histórico que acompaña a este mismo, ¿no? Hay un proceso histórico por el cual se empieza a situar los saberes populares, la producción, digamos, que se genera de manera inmanente o de manera comunitaria, se empieza a entender como un recurso que tiene que acompañar a un proceso de desarrollo económico, a un proceso de generación de competencias en lo que luego se llamarán las industrias culturales o las industrias creativas, ¿no? Creo que ambas cosas, el entender que ciertas potencialidades, por no llamar los recursos, que nos pertenecían y que eran un bien público y que los gestionamos en su, o por lo menos en ciertos relatos que lo explican así comunitariamente, han necesitado en cada uno, por decirlo así, de los ámbitos de los sectores, políticas que intervengan en que eso no tenga marcha atrás. Es decir, que las industrias culturales, las industrias creativas, de alguna manera lo que empujan es que no haya otros modelos posibles de gestión, sino que entremos en ese espacio, digamos, de competencia, de gestión privada, de rivalidad para producir cultura, ¿no? Y ahora, bueno, ahora sí, sí, irnos a explicar esta cuestión de las industrias culturales y cómo encaja con esto. Efectivamente, el paradigma de las industrias culturales es un paradigma bien curioso, porque está lleno de contradicciones y de momentos bastante interesantes. Una de las primeras contradicciones es el propio nombre que tiene esta categoría productiva. Es decir, hay un grupo de teóricos de la Escuela de Frankfurt, una escuela crítica, que acuñan la industria cultural como un término despectivo para hablar de la industrialización de la cultura, ¿no? Como la aparición de los grandes estudios, la aparición de cine, radio, etcétera, etcétera, donde ven que la cultura, la capacidad política, la autonomía que produce, la capacidad de producir sujetos críticos, se va perdiendo a raíz de que esta cultura se comercializa, se industrializa, se reproduce de forma masiva y entra dentro de canones como ellos acaban de llegar a Estados Unidos, y se encuentran Hollywood y ven el mal aconteciendo delante de ellos. Entonces, el propio concepto de industria cultural que nace de la teoría crítica, más adelante, en la década de los 70, coincidiendo con una crisis económica, es decir, la crisis económica que se encadea la crisis del petróleo y, por otro lado, aquí sobre todo en el continente europeo y Estados Unidos, la desindustrialización de las grandes ciudades, la producción industrial en terceros países, es decir, el outsourcing y todos estos procesos que empiezan a cambiar el tejido industrial y económico de las grandes capitales europeas, hace que de repente se busque un modelo que venga a sustituir lo que estaba haciendo la industria pesada, la industria tradicional. Y ese es un momento en el que se empieza a hablar de cómo generar unas industrias limpias, unas industrias que no necesiten de grandes inversiones y grandes recursos, como se empieza a vislumbrar tras la crisis del petróleo, que los recursos pueden ser finitos y entonces se empieza a pensar cuál podría ser un recurso, un modelo económico que podía sustituir lo que se estaba desmontando a grandes pasos y de forma exagerada en el continente europeo. Coincidiendo después también con la llegada al neoliberalismo y en el Reino Unido por ejemplo con Thatcher con la destrucción de todo el tejido social y cultural que acompañaba a la clase trabajadora y los modelos de producción favoriles. Entonces, vemos que en ese contexto se empieza a recuperar esta idea de la industria cultural pero se intenta poner en positivo haciéndole un plural como esa cosa de la cultura es mala, las culturas son buenas, como este gesto benévolo de si usamos el plural las cosas mejoran. Pues la industria cultural sí que era mala pero las industrias culturales son mejores, ¿no? Entonces, se empieza a argumentar que las industrias culturales como su recurso primero es el talento es decir, es el conocimiento son los saberes es una industria que no se va a agotar o que no va a entrar en esa crisis que había entrado la industria pesada. Entonces, se empieza a articular fórmulas en las que se puede recuperar los modelos que utilizaban hasta ahora las industrias culturales lo que Adorno y Jorge Jaime y además en la industria cultural que en el fondo estamos hablando de grandes grupos de producción serializada de productos, ¿no? Entonces, se intenta introducir que además eran modelos de producción fordista recordemos los grandes talleres los grandes estudios de Hollywood cómo se producían en cadena y tal entonces, cómo se intenta reintroducir eso como modelo económico aprovechando el talento y aprovechando que empiezan a haber estos grandes huecos esos grandes vacíos dentro del propio corrección de las ciudades porque las fábricas están desapareciendo, ¿no? Entonces, ahí empieza a articularse las industrias culturales con un posible sustituto de la industria pesada. En esos momentos hay un cambio pero no es un cambio muy grande en el modelo productivo porque en el fondo las industrias culturales de la década de los 70 y principios de los 80 siguen siendo industrias que producen objetos tangibles. Es decir, producen libros, producen películas, producen... y no hay el acceso a estos contenidos de forma digital y no es tan fácil producirlos. Sigue necesitando un cierto capital inicial para poder producir metraje, bobinas, etcétera, etcétera, para poder después distribuirlo, comercializarlo, ¿no? Entonces, tenemos aún un modelo fordista que se empieza a introducir como posible sustituto de la industria tradicional. Y no es hasta más adelante, hasta el 96, que se introduce el término industrias creativas, que es un modelo bastante diferente de las industrias culturales porque lo que empieza a decir es no tan solo el talento es una fuente de riqueza, sino que puede ser la ciudadanía en general, es decir, la creatividad de la gente, la que puede ser el modelo de riqueza. Entonces, cuando pasamos de industrias culturales a creativas, lo que se busca, la política pública que lo promueve, que es una política impulsada por Blair en esos momentos en el Reino Unido, es generar modelos que puedan capturar todas estas diferentes prácticas micro, diseñadores, artistas, gente de la moda, es decir, gente que no se había categorizado como una industria realmente, sino que eran prácticas económicas muy automizadas, y se empieza a generar un paraguas de política pública que pueda amalgamar, pueda generar cierta noción de que eso es un sector económico, un sector industrial. Y allí se introduce esta idea del talento, seguimos utilizando como recurso base el conocimiento, los saberes, como ya anticipaba Rubén, pero también proporcionaban el mecanismo esencial para extraer rentas de esos saberes de esa creatividad, que era la propiedad intelectual. Entonces, vemos que las industrias creativas lo que promueven es una industria basada en el talento, cuyo forma de capitalizar, de sacar una renta de ese talento es a través de la propiedad intelectual. Entonces, vemos, efectivamente, que se plantea un modelo de acumulación, de extracción de rentas a través de la producción de falsos monopolios, es decir, de la desposección de ciertos sujetos, y estoy usando una de esas frases que le gusta mucho a Rubén solo para hacerte la pelota de forma así como se aterrabe, no lo notes, una acumulación a través de la privatización de conocimientos, saberes comunes, ¿vale? Entonces, es ese modelo de diositas creativas que presupone que el cuerpo social es capaz de producir ideas, es capaz de producir innovación, pero solo unos ciertos sujetos deben ser los que saquen una renta de ese conocimiento producido de forma colectiva. ¿Qué pasa? Sí, entonces, como vemos con lo que nos ha explicado y además de manera más clara, van habiendo diferentes dimensiones, vamos a llamarla así, de la capacidad que suman en conjunto una potencialidad, una capacidad productiva que poco a poco se va acercando, ¿no? Por utilizar esta metáfora del cercamiento, del vallado, de la privatización, ya sea, como decía en su origen, tierra, trabajo, incluso convenciones como el dinero, la cultura, el talento, la creatividad social, ¿no? Cada vez quedan menos resquicios, parece, para ese control no domado, no subsumido, no subordinado a ciertas parcelas de no decisión, ¿no? Como en gran parte ha demostrado la economía financiera, ¿no? Es decir, espacios no delegados de poder donde no podemos controlar. Evidentemente, esta tragedia, como decíamos, es del copyright y parece que estamos explicando la tragedia de los comunes, en el sentido que parece que aquello que eran bienes comunes va desapareciendo. Lo guay de la historia es que esto no es así del todo. Bueno, de hecho, estrictamente no es así, porque si realmente hubiéramos dejado que todo ese tipo de protocolos, todo ese tipo de normas, todo ese tipo de leyes, todo ese tipo de avanzadillas ideológicas hubieran hecho lo que más o menos estamos narrando, pues probablemente no tendríamos nada. O sea, probablemente estaríamos fuera de todo el régimen de control sobre lo nuestro. Y ha sido al revés. O sea, otra de las cosas que decía Polanyi es que todo movimiento de acercamiento tiene un movimiento de autoprotección del cuerpo social. Y ese movimiento de autoprotección del cuerpo social, no hace falta decirlo, lo hemos visto en las plazas, lo hemos visto en la cultura libre, lo hemos visto en el software libre, lo estamos viendo en las redes, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hablamos de que hoy se pueden producir bienes comunes frente a este proceso de privatización de la tierra, el talento, el trabajo, el dinero, etcétera, etcétera, vemos que hay comunidades activas, comunidades políticas, comunidades que desplazan o que intentan desplazar o que luchan por generar bienes, de hecho, en muchos casos no solo comunes sino públicos, con acceso público y que eso es una batalla abierta. Por ejemplo, todo lo que nos ha explicado Yerón del informe evidentemente tiene que ver con estos espacios en los cuales ciertas comunidades desde la cultura libre se plantean generar acceso a recursos y un sustento económico para su producción, para que esa producción pueda seguir y evolucionar, ser escalable, ser más grande o por lo menos en cierta medida dar sustento a aquellos quienes producen esta cultura. Esto en el librico intentamos expresarlo con una idea no sé, igual poco afortunada la verdad es que no lo sé, nunca me ha quedado claro, que es lo de las empresas del procomún, es decir, esta capacidad por parte de comunidades políticas, comunidades activas de generar bienes comunes y además sustento para aquellos y aquellas que producen esa cultura. Parecería que nos vamos a casi un modelo así atávico, en el cual quien cultivaba la tierra y quien gestionaba la tierra comunitariamente era el que podía sustentar su vida gracias a ese trabajo, pero además con la capacidad que tienen estos digamos nuevos recursos que en muchos casos no son de exclusividad, es decir, que como bien ha explicado Yeron con los ejemplos del informe, no solo permiten o pueden permitir el sustento de esas comunidades sino que además pueden dar acceso público. Lo que sí que vamos bueno, de hecho creo que el trabajo que a lo mejor iniciamos en su momento con muchísima otra gente desde luego cuando situamos esta idea de las empresas del procomún que hoy es un proyecto que no vamos a continuar porque en fin, es un proyecto fallido ya lo digo como investigación colectiva somos un proyecto bueno, los dos somos un proyecto de persona fallida creo que es lo más cierto que he dicho desde que empecé a hablar vale entonces decía que a pesar de que por ejemplo esa investigación colectiva no se lleve a cabo sí que por ejemplo con todo lo que está haciendo desde luego el Freecalter Forum y en otros espacios creo que esa visibilización de que más allá de las industrias culturales industrias creativas o la centralidad de ese proceso de privatización hay una inventiva y una creatividad y un ensayo fuerte en muchos casos una realidad existente respecto a esto que podemos llamar Empresa del Procomún o podemos llamar de cualquier de cualquier otra forma lo que sí y yo creo que igual ya para cerrar porque no estamos ¿no? vale o igual para si queréis que conversamos alguna cosa alguna pregunta sobre el libro que lo haya leído o sobre algo que os haya sugerido lo que hemos comentado hasta ahora lo que sí creo que es interesante y creo que seguramente yo lo compartirá sobre este tipo de cambios de modelo de cambios de intentar movilizar o intentar generar ese movimiento de autoprotección del cuerpo social a través de dinamizar comunidades es precisamente pues esa cuestión ese sujeto que muchas veces cuando se habla de cambiar un paradigma creo que en general somos todos bastante conscientes pero a veces ¿no? en ciertos ciertas ideas que maneja sobre todo gurús de la nueva economía y todo ese tipo de gente parece que se olvidan de ese sustrato social es decir de que efectivamente hacen faltas esas comunidades políticas de gestión activas que pongan en común ese recurso dicho de otra manera nada es un bien común por sí mismo nada es un recurso que pueda tener acceso público y generar cierta riqueza los bienes comunes hay que estar activándolos continuamente básicamente porque en el plano digamos y si esto acaba o no acaba así lo veremos esperemos que no en el plano digamos de régimen capitalista en el que estamos todo lo que se intenta es empujarlo hacia otro lugar por lo tanto esas comunidades activas de gestión que muchas veces son sujetos concretos que dedican su vida a intentar movilizar eso hacia un espacio común parece que en ocasiones y digo sobre todo las lecturas desde la economía liberal más o de hecho menos cachondas o menos sexys parece que todo ese trabajo comunitario esa potencialidad política que hay detrás de esa capacidad de situar los bienes comunes no existe que los bienes comunes sean por ciencia infusa de manera espontánea en absoluto las comunidades políticas son las que realmente es decir nosotros y nosotras somos que realmente situamos ese nuevo modelo y ya veremos qué papel tiene ahí el mercado o ya veremos qué papel le dejamos hacer al Estado bueno no sé si está de acuerdo en todo pero en cualquier caso sí la necesidad de ese músculo social que afortunadamente hoy desde luego está más activo que nunca y por eso igual nos tenemos que felicitar tanto en la cultura como en otros espacios de apertura ya sean de conquista de nuevos derechos o de nuevas formas de organización política etcétera bueno igual yo lo dejaría aquí y si tenemos no lo sé los jefes por ahí que me digan si tenemos tiempo para alguna preguntilla o dejamos ya espacio o como queráis en cualquier caso insistir en dar las gracias a Virus y desde luego al Free Calter Forum por su curro y por la capacidad de dar contexto a materiales como este y a muchos otros que se pueden ir produciendo dentro o fuera del propio Free Calter Forum gracias alguna pregunta comentario duda sí bueno sé que en otros contextos ya lo habéis explicado pero yo creo que el trabajo de empresa del Procomún es meritorio y que creo que lo que yo pude ver nos daba muchos elementos para pensar y que creo que además están presentes en otras teorías como más conocidas y creo que supisteis bien situaros entonces simplemente un poco aunque sé que lo habéis explicado en otros foros en qué punto se queda y si estáis encontrando herederos como siempre en las comunidades de software libre si lo dejan la última obligación encuentra un buen heredero entonces no me mireis a mí malditos no quiero decir bueno pues ahora que has sacado el tema muchas gracias Flores anunciamos públicamente tenemos un nuevo día amistadero en la investigación en empresas de Procomún no lo sabíamos Flores ha sido una gran sorpresa es todo tuyo muchas gracias eso es lo que quería no a ver por situarlo porque la investigación en empresas de Procomún no sé si en este foro pero creo que hay que valorar lo que hicisteis y donde queda todo el tema no sé si la parte más semántica la parte de software pero que la gente sepa donde está por si en algún momento podemos recuperarlo si esta o sea más allá de de lo que pudimos hacer nosotros con ello esa investigación de empresas de Procomún lo que sí que generó pues por ejemplo es una plataforma una wiki semántica que hizo la cooperativa de software libre de Dafne Marga, Carolina, Eva y creo que toda una serie como de ideas de textos de reflexiones algunas ya escritas otras por escribir también una serie de materiales de talleres que se hizo en el laboratorio del Procomún de Mediala Prado es decir hay toda una serie de herramientas y de materiales y de recursos en torno a esta investigación que están ahí y que nosotros como somos unas incapacitadas absolutas para hacerlo y porque en fin ahora no nos llevamos tan bien como antes no vamos a continuar haciendo pero ese tipo de recursos ya sea la wiki ya sea el archivo ya sea todo absolutamente todo está a libre disposición de quien quiera llevarlo adelante no solo efectivamente esto es de acceso público lo podría hacer cualquiera sino también que nos comprometemos a a tutorizar o a mediar las dudas que pueda haber respecto al proyecto o intentar que se traslado ¿no? que como bien decía Floren es la ética la ética hacker que no hemos cumplido que es que ese proyecto no muera ahí de manera digamos tuberculosa sino que pueda haber alguien que lo traslade no lo hemos hecho en cualquier caso nos comprometemos a hacer ese proceso de mediación de tutorización o como queramos llamarle no sé cuál es la palabra de moda ahora para decir esto y y que no sé que hay recursos ahí de esa investigación que creo creo que son Florian dice que sí pues sí son interesantes ¿no? 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 nada más pues con esto y un bizcocho espera Gala 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 va a tirar un camión yo creo que es un corazón pues 10 minutos de pausa para cambiar pero 10 son de verdad hay 47 aquí gracias Rubén gracias Gala aplausos 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 Gracias.